Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Diario Judío, Isaac, muchísimas gracias por la invitación, un honor estar aquí con ustedes, con toda la comunidad, con esta nueva realidad, ¿no? Esta nueva realidad que es una locura, todo el tiempo le estamos hablando una lucecita verde en nuestra computadora, ¿quién iba a pensar que íbamos a llegar a esto? Es como una película de ciencia ficción, y tuvimos que aprender todo de manera rápida, porque no tuvimos tiempo para poder aprender, nosotros no somos los millennials, somos la generación de los pandemials, tuvimos que acostumbrarnos, y lo que son los Zoom, todo es por Zoom, ¿quién conocía antes la aplicación de Zoom? Nada, la aplicación que más utilizábamos era la de Waze, cada vez que nos subíamos al coche, ¿ahora cuánto hace que no utilices Waze? O sea, ya ni sabes que existe esa aplicación, todo es Zoom, 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 es paradójico, vemos la vida cuadritos, todo el tiempo, y hacemos Zoom de todo, ¿no? Reuniones familiares, reuniones en las empresas, pero con la familia. Antes no veíamos tanto a la familia, ahora que existe el Zoom, todas las semanas hacemos reuniones con la abuelita, con el papá, con la tía Dorita, y encima hay que hacerles todo un tutorial para que aprendan a utilizar esto, y de los 45 minutos que te regalas Zoom, 40 te los gastaste explicándole a la tía Dorita cómo desmutear el micrófono. Y ahí está la tía Dorita, que aparte la ves tan de cerca, porque pierde la perspectiva de la cámara, que está, mijito, ¿cómo hago para que se oiga el micrófono? Y le ves los agujeros de la nariz y dices, tía, por favor, no te quiero ver eso. Porque tenemos que hacer como que un curso intensivo todo el tiempo, y después hablamos todos al mismo tiempo en el Zoom, todos nos callamos al mismo tiempo, nadie entendió nada, fueron 45 minutos que dice, gracias a Dios que los veo una vez por mes, por favor. Y los que tenemos hijos tuvimos que aprender otras cosas, porque ahora a partir de todas las clases virtuales, los niños cuando alguien cumple años, tienen Zoom-pleaños, Zoom-pleaños, por favor, ¿quién inventó eso? Es un zoológico, todos los niños hablando al mismo tiempo, la maestra que les quiere poner orden, pero a la vez sabe que la mamá está escuchando el otro lado, entonces no los puede regañar mucho, y empieza, Dorita, no te metas los dedos en la nariz, Marianito, deja hablar a Santiago, ¿no? Y en un momento la mamá se harta, saca el pastel y dice, bueno, vamos a cantar las mañanitas. Y claro, y la mamá dice, un, dos, tres, para que canten todos los 43 amiguitos las mañanitas. Pero claro, con Wi-Fi, cada uno, los tiempos son diferentes, no es que podemos cantar al unísono, porque cada uno tiene una conexión de Wi-Fi diferente. Entonces el primero empieza, estas son las mañanitas. Y ahí empieza el otro. Estas son las mañanitas. Y estas son en canon, van cantando en canon. Cuando el primero ya terminó de comer el pastel, el último recién está llegando. ¿Qué cantaba el Rey David? Y es así, así estamos viviendo. Y de un día para otro nos tuvimos que acostumbrar a esta nueva rutina, al home office. Está divino el home office, pero lo que no sabíamos es que a partir del home office todos los caminos conducen al refri. ¿Te diste cuenta? Es increíble. Trabajamos en casa y cada cinco minutos vamos a la cocina, abrimos el refrigerador, cerramos el refrigerador, vemos que no hay absolutamente nada, volvemos a trabajar a los cinco minutos, volvemos a la cocina, abrimos la puerta, checamos lo que hay, no hay nada, cerramos, volvemos a los cinco minutos. No sé para qué vamos cada cinco minutos al refrigerador. O sea, no vamos a encontrar nada nuevo. ¿Qué estamos esperando? ¿Que Rappi o Corner Shop por osmosis nos hayan llenado el refri? No va a suceder. Viste que uno no sabe si ya come por ansiedad, por angustia, por hambre, pero la cuestión es que todo el tiempo comemos. Además, yo uso el tapabocas más veces en mi casa que afuera. Y sí, aunque sea para tener una barrera y no estar tragando. Ya no sé qué me da más miedo, si tomarme la temperatura o pesarme directamente. Es muy complicado lo que está pasando. Y las salidas al súper, ¿no? Una pregunta, ¿soy el único que cada vez que voy al súper vuelvo con todos los síntomas? Viste que es increíble. Vuelves del súper y estás seguro que te contagiaste. Todos decimos, todos decimos, no, yo creo que ya tuve COVID. Yo creo que ya me dio. Nos volvemos todos expertos. Sabemos agarrar ciertas palabritas como cuando fue el terremoto que todos aprendimos a decir no hay daños estructurales. Y todos aprendimos a decir eso, ¿no? Gracias a Dios no hubo daños estructurales en mi casa. Ahora todos hablamos de lo mismo, de aplanar la curva, de crear, de que hay que ser inmune, de crear anticuerpos. Señores, si yo sigo comiendo así, la única curva que va a haber que aplanar es la que estoy sacando en mi abdomen. Van a tener que con tres personas saltar para poder aplanarla así. Y con anticuerpos, si uno fuese inmune creando anticuerpos, señores, con lo que yo estoy comiendo, hoy que salí de bañarme y me vi al espejo, créanme que lo que hay aquí abajo ya es un anticuerpo. Ya tendría que ser inmune a todo esto. Pero bueno, Isaac, no me quiero pasar. Así que gracias por esta bienvenida. Un poquito de humor con la pandemia. Y ahora, si quieres, ya nos ponemos a platicar un rato. Oye, Diego, no, gracias, gracias por... O sea, yo no supe en qué me filmé reflejado. Con la tía Dorita, la hija Dorita, el sobrinito Marianito, la ida... Y después no hablé, viste que a partir de esto, también con el Zoom desarrollamos un nuevo lenguaje. Uno que es cuando el director de la empresa está hablando con sus empleados, ¿no? Que está hablando ahí por Zoom y de golpe hay un perro ladrando en la casa, que es obvio que es de él porque le obligó a todos los empleados a mutear el micrófono. El único micrófono que está abierto es el de él. Entonces está hablando y mientras está hablando está el perro ladrando ahí. Y claro, no quiere dejar la plática, pero en un momento ve que está su mujer y sin dejar de hablar de, ¿no? El último trimestre, fue un trimestre complicado. Empieza con los ojos así y una tensión en la yugular como diciendo, por favor, calla al pinche perro, ¿no? Pero piensa que nadie se da cuenta porque él está hablando, hablando del primer trimestre y está así, obviamente haciendo callar, o el que tiene el bebé que se pone a berrear, que está mirando y diciendo, por favor, que deje de berrear el escuincle que estoy trabajando. Entonces, es como que a partir de Zoom tenemos una ventana a la intimidad de compañeros de trabajo que antes no conocíamos, nos imaginábamos, pero ahora un poquito vemos gracias a sus computadoras. Oye, pero además se ha inventado, como tú dices, un nuevo lenguaje y además nuevas situaciones, ¿no? Ahora tenemos que tener cuidado de, como tú dices, mutear, palabra esa extraña. Mutea tu micrófono y tú, ¿tu qué? ¿Tu micrófono? ¿Este? O sea, ahora tenemos, porque además se nos olvida y seguimos hablando. Ya viste este guate hablando, puta, lleva una hora ahí hablando y tú no te callas. Yo tuve, yo tuve. Y te mandan a tu WhatsApp por el otro lado y te dicen, oye, güey, apaga tu celular, porque te estamos, todos te estamos oyendo lo que estás diciendo, ¿no? O le dices algo a tu esposa y todo el mundo dijo, gracias por avisarnos, ¿no? No, bueno, a mí me pasó una peor. Me contrataron para, ahora estamos todos adaptándonos a esta nueva realidad y me contrataron para hacer un show virtual para una empresa muy grande, muy grande. Y lo tuve que hacer en tres veces porque querían que sea como más participativo, pero en un momento, obviamente, le pedí a la gente que mutee el micrófono porque si no es muy difícil para mí, si se me van metiendo los ruidos de cada lado, por un lado es muy difícil oírlos y por otro lado también es muy difícil no oírlos porque el único alimento que tiene el comediante es la retroalimentación con las risas y con los aplausos. Entonces, ahora yo estoy haciendo shows donde estoy solo en una habitación hablando y en un momento estoy haciendo el show y la mujer de uno de los empleados se lo pone a regañar. Literalmente, no te lo voy a decir porque acá vamos a salir para mucha gente y mucha edad, pero en un momento le dice, por favor, estás todo el día frente a la computadora, ya ayúdame en la casa. Y el tipo se da vuelta como diciendo, por favor, mi amor, porque aparte tienen que tener la cámara prendida porque los jefes quieren saber que están prestando atención a lo que ellos les están contratando. Y tenías que ver la cara pobre del tipo tratando de ver a la mujer diciendo, me acaban de oír todos tu regaño. Y bueno, es parte de esta nueva realidad. Oye, dentro de esa nueva realidad hay algo muy importante que también nos ha cambiado. La forma de hablar con los demás, de expresarnos, de comunicarnos. Como tú dices, ahora podemos hablar sin que nos vean, podemos hablar solo viéndonos como tú. No nos ven las manos, no ven nuestros movimientos, no se ve nada de esto. Y son técnicas que ahora tenemos que aprender. Hoy nos cambió. Antes podías llegar a una reunión, hacerte tarugo y ahí estabas en la reunión y no sucedía nada. Hoy no. Todo el mundo te está viendo en la camarita. Si te levantas y no traes los pantalones. Cómo dar una plática, cómo ser un profesionista. Hoy somos profesionistas de... Porque además esto se va a quedar, Diego. O sea, esto no va a ser. O sea, te prometo que de ahora en adelante en más de una de las reuniones, en vez de que el jefe se levante y diga, mañana tenemos reunión en la oficina a las 7. Todos desde su casa a las 7 tenemos reunión. Tenemos que aprender esto nuevo, Diego. Cómo comunicarnos. Cómo hablar porque no todo mundo sabemos cómo hacerlo realmente, ¿no? ¿Qué tan importante es esto? Sí, es un nuevo lenguaje. Es un nuevo medio. Si bien ya existía antes del confinamiento, nadie lo había explotado tanto como ahora. Todos nos volvimos de una u otra manera profesionales en hacer juntas, presentaciones, incluso reuniones de amigos, reuniones de pareja, todo por medio de estas nuevas plataformas virtuales. Y como un nuevo medio, hay que empezar a aprender el lenguaje y hay que empezar a aprender las formas y los fondos para manejarlo. Y también aprender para que los mensajes que uno quiera transmitir lleguen de la manera que uno realmente quiera y que no se pierdan en un mundo de distracciones. Porque tú antes, cuando estabas en una junta presencial, obviamente estabas en una sala de juntas. Y bueno, mal que mal, podías tu mente divagar estando en otro lado. Pero cada tanto había un contacto visual con la otra persona, donde tú tenías que asentir. Viste que cuando a uno lo miran a los ojos contándole algo, uno automáticamente está sintiendo. Es un mecanismo reflejo que tenemos. Lo que está pasando a partir de aquí es que, primero, muchos se conectan con las cámaras apagadas. Entonces ahí ya no tenemos la menor idea si están en el baño, si están en la cama, si están en escritorio, si están en la cocina. Entonces, es muy importante que lo que nosotros tengamos para transmitir tenga muy claro cómo están estructuradas las frases y los mensajes para que puedan llegar realmente de una manera positiva y que tengan un nivel de recordación importante. Porque aparte, hoy todo el mundo estamos bombardeados con cantidad de ofertas de contenido. Hoy te enganchas en Instagram y ya tienes 10 Instagram Live de diferentes actores, actrices, músicos. Entonces ahí ya tienes contenido. Tienes Facebook Live donde tienes contenido. Más la tele, más el cable, más todas las plataformas que tenemos. Entonces hay una competencia y una oferta desmedida de contenido. Y la única manera que tenemos nosotros de destacar es si tenemos claro cómo armar un contenido, la estructura, diagramas de comunicación, estructuras justamente de comunicación para poder llegar con el mensaje, poder borrar toda la paja, todo lo que no es necesario. Y todo eso hay que realmente estudiarlo. Existen técnicas, son muy eficaces y bueno, y justamente es algo de lo que yo estoy proponiendo estos días. Oye, justamente Diego de eso, bueno para los que no lo conocen porque no lo presentamos como él es comediante, productor, ha tenido cosas increíbles, ha participado en stand-up, lo conocimos vestido de queen, ¿sí? De pirata por ahí, de no sé, de infinidad de cosas. Diego Fanger, mejor conocido como el fine bla bla bla, después de haber dicho los bla bla bla, después de que me escuchan hablar entienden por qué tanto bla bla bla, pero sabes que yo hago una presentación que cuando hago parte del espectáculo en un momento digo, bueno, no sé si me presenté, pero mi nombre es Diego Fanger, hace 30 años que vivo en la Ciudad de México y después de 30 años de vivir en la Ciudad de México sé que le caigo bien a un mexicano cuando me dicen, güey, eres el único argentino buena onda que conozco. Así arranco, con el amor que generamos. Es que hay argentinos que ejercen y argentinos que vuelan y no conocemos muchos que vuelen, así que, ¿qué nos queda, no? Oye, Diego, oigan, esto es un elemento que se ha vuelto muy importante, vivimos de los memes, de los chistes, del humor, se ha vuelto un ingrediente básico en nuestras vidas y hay que incorporarlo también a nuestros discursos. Antes llegabas, dabas una plática y era serio y tenías que ser, o sea, en una junta de negocios, o sea, tenías que ser serio. El otro día yo estaba en una reunión y entre la reunión yo solté una broma y alguien me escribió también en el WhatsApp y me dice, oye, este cuate no aguanta bromas y el cuate estaba, ay, qué buena onda y se contesta. El humor, ¿qué tan importante es hoy en día incorporar esa parte del humor en nuestras conversaciones, en nuestras presentaciones, en todo lo que estamos haciendo? Hoy que además tenemos que competir y ser muy prácticos. Sí, sí, sí. Mira, el humor en realidad contribuye absolutamente a todo. Están los beneficios que tiene la risa, las características que tiene el humor hoy por hoy. Pero te podría decir, mira, no sé, rápidamente de las que recuerdo, beneficios de la risa libera el temor, la angustia, que alivia tensiones para poder afrontar la adversidad. Es una estrategia fantástica contra el miedo, la ansiedad, la desesperación. Facilita la descarga de tensión emocional. Nos hace más resistentes al estrés. Nos ayuda a enfrentar la vida de forma lúdica, divertida. Y mediante el humor también podemos encontrar el equilibrio entre la tragedia y la comedia. La realidad es que la vida es una, la realidad es una, pero como cada uno logra interpretarla y logra salir de esas situaciones, es mérito de cada uno. Y todos son beneficios con el humor. No tiene ningún tipo de contraindicación. Entonces lo que tú dijiste que estabas en una junta justamente y que todo muy serio. Hoy por hoy, cuando quieres llegar con un mensaje importante y quieres un buen nivel de recordación, un chiste, un chascarrillo o algo de humor bien colocado, te hace la diferencia. No hablo del chistorete que está tirando todo el tiempo porque eso también cansa y termina teniendo un efecto inverso justamente. Pero el humor bien aplicado, con estructuras gramaticales, diagramas de comunicación, desarrollo cómico de las frases, todas son técnicas que se aprenden y son muy efectivas. Muy efectivas. Y ojo, y no hablo solamente para los que nos dedicamos profesionalmente a la comedia. Hablo para todo. Desde un director que tiene que comunicar un mensaje a sus empleados, cuando tienes que hablar con tus colegas, hasta incluso lo que tú dijiste, contestar un mensaje de WhatsApp o mandar un meme. Tenemos un montón para distender situaciones que todo el mundo, las relaciones humanas, pasan por diferentes estadios y uno muchas veces son cuestiones muy tensas que tenemos con otra persona y la mejor forma de distenderlo es siempre por medio del humor. Con el humor uno tiene un ganar-ganar. Es un ansiolítico, es anestesia muchas veces contra la fuerte realidad. Hoy en día, todo lo que yo te hablé al principio del COVID. Sí, hay cuestiones trágicas, obviamente, de lo que está pasando con esta pandemia. Y eso lo escuchamos todo el tiempo en el radio, en la tele, leyendo los periódicos. Pero el humor justamente es un catalizador social porque nos ayuda a digerir de una manera mucho más amable y a sobrellevar situaciones complicadas que nos pasan. Todos pasamos por cuestiones complicadas. Todos sentimos que el pasto del vecino es más verde. Y no es así. Todos tenemos nuestros propios dramas internos. Todos tenemos que aprender a convivir y a llevarlos. Entonces, justamente, lo que quiero hablarte hoy, esta introducción, es este taller que vamos a hacer de... Justo eso te quería preguntar. Ah, bueno, si quieres, vamos y ahí... Vamos a hablar del taller porque justamente lo que te iba a decir es que hay gente que tiene el don, ¿sí? No sé, algunos, no conozco muchos, que tengan el don de contar un chiste, de introducir el chiste, de platicar, de hablar. Otros tenemos el don de que cualquier chiste que contemos va a salir mal y la gente se te queda viendo con cara de decir... O sea, como el viejo del tipo, el cuate que cuenta los chistes con números, ya son tan conocidos que la gente ya se ríe por números, menos cuando los cuento yo. Porque la gente... Es que no sabes contarlos. Ni modo. Pero dime algo. ¿Esto se puede aprender? ¿Puedo llegar a ser comediante o puedo utilizar estas técnicas, como tú dices, en un taller, dentro de cómo presentarme, cómo quitarme el miedo a hablar en público? Hoy el público se vuelve hasta más complicado, Diego, porque yo que he dado algunas conferencias y todo, de repente le estoy hablando a una pantalla y no estoy viendo las caras de la gente. No sé si el nivel está alto, abajo, etcétera. ¿Todo esto se puede aprender? Todo se aprende. Hay técnicas, técnicas que están muy bien diagramadas justamente. Y esto es como todo. Hay gente que tiene más el don musical que otros. Hay gente que tiene también el don para una profesión más que otros. Pero la realidad es que la comunicación es algo cotidiana que lo hacemos nosotros. Mira, hay dos cosas que nosotros hacemos todos los días invariablemente. Una es tomar decisiones. Por más que la gente que dice, no, a mí no me gusta tomar decisiones, tomas decisiones todo el tiempo. Desde que te levantas de la cama, suena el despertador. Y tú decides bajarte de la cama, ya es una decisión. Y quedarte en la cama también es una decisión. O sea que, porque siempre renunciamos a algo. Si te quedas en la cama, renunciaste a bajarte de la cama. Y si te bajaste de la cama, renunciaste a quedarte. O sea que... Perdón. Todo depende, Diego. Todo depende con quién estés en la cama. O sea, si te quieres bajar o no bajar. Y qué tan rápido te quieres bajar. O si no te quieres bajar, depende con quién estés. Exactamente. Algunos se tiran de la cama. No se bajan. Directamente. Pero ves, esto que tú hiciste, es algo que obviamente tú también lo tienes de manera natural. Pero que se trabaja mucho. Que es distender una situación a partir de un chiste. Porque miren, dicen que la distancia más corta entre dos personas es la risa. La risa es la distancia más corta. Si yo te hago un chiste, tú te ríes, ya tenemos una complicidad entre nosotros que no lo logra ninguna otra herramienta de comunicación, justamente. Tenía un amigo que decía que el humor es lo más divertido que se puede hacer con la ropa puesta. Entonces, a lo que voy con esto, es que justamente la segunda cosa que hacemos todo el tiempo y todos los días de nuestra vida es comunicarnos de una u otra manera. Y hoy por hoy, tenemos una variedad de medios para comunicarnos que no la tuvimos nunca en la historia de la humanidad. Nos comunicamos personalmente, nos comunicamos telefónicamente, nos comunicamos virtualmente, como lo estamos haciendo ahora por todas estas plataformas que estamos conociendo todos estos días. Nos comunicamos por un mensaje de WhatsApp, por Messenger, por Twitter, algunos por Tinder. Es una locura. Si te das cuenta hoy, encuentras pareja virtualmente, te comunicas con la gente virtualmente. Todo lo hacemos de manera virtual. Entonces, hay una cantidad de medios que antes no teníamos. Hay un filósofo canadiense muy, muy importante en la historia de la comunicación que se llama Marshall McLuhan, que en 1960, él dijo una frase que revolucionó la comunicación. Dijo, el medio es el mensaje. ¿Qué quiso decir él con el medio es el mensaje? Él hablaba en la época de la publicidad de los 60's, donde tú podías pautar, o sea, tu publicidad se podía ver en medios como televisión, como radio, como periódicos, como vía pública. Y él lo que decía es, un mismo mensaje. Si tú lo pones en la vía pública, cumple un objetivo. Si lo pones en el radio, cumple otro. Si lo pones en la televisión, cumple otro. Y ese mismo mensaje es totalmente diferente dependiendo de dónde tú publiques tu aviso. Bueno, hoy esa frase, que él la dijo maravillosamente como un adelantado en 1960, tiene muchísimas más aristas. Porque hoy nos comunicamos por diferentes medios, y cada medio tiene un lenguaje muy específico, que hay que aprender a hablar con el lenguaje de ese medio. Entonces, en este taller vamos a ver un montón de cosas. Una de las cosas es la diferencia entre un mensaje hablado, la diferencia entre un mensaje hablado personalmente, viéndote a los ojos, la diferencia entre un mensaje hablado a través de estas plataformas, la diferencia entre un mensaje de WhatsApp, entre un meme, cuando a veces quieres hacerte el gracioso en un WhatsApp y te sale muy mal, porque la gente lo lee literal, y lejos de entender lo que tú quisiste decir, se ofenden porque sonó muy duro. Y hay mucha gente que ni corrige, y lo manda con errores u horrores de ortografía, porque a veces hasta el autocorrector te empuja a que lo escribas muchas veces mal. Entonces, en este taller vamos a ver todas esas técnicas, y cómo justamente hacer diagramas de comunicación, estructuras cómicas, para poder tener que nuestro mensaje llegue de manera positiva, fiel, veraz, como nosotros queremos, a nuestro público objetivo, justamente. Vamos a arrancar desde los esquemas básicos de comunicación, donde hay emisor y receptor con un mensaje. Hay un emisor que tiene un mensaje para compartir, el receptor recibe el mensaje, y después hay una retroalimentación con respecto a lo que el receptor me está a mí comentando ese mensaje, que yo entiendo si llegó de manera clara y concisa. Entonces, porque aparte, en este esquema de comunicación hay ruidos. Por ejemplo, hay ruidos de emisión. Si yo ahora estoy hablando contigo con este micrófono, y este micrófono funciona mal, la gente no va a escuchar mi mensaje. Ese es un ruido que justamente va a atorar que el mensaje sea bien recibido. O si yo tengo mala adicción, o si yo hablo muy rápido, o cualquier situación se convierte en un ruido. Entonces vamos a aprender cómo minimizar esos ruidos de emisión. También hay un ruido de recepción. Quizás la computadora de la persona que está escuchando ahora no tenga unas buenas bocinas, ese es un ruido de recepción. O quizás en su casa están usando la licuadora, la lavadora, hay un perro ladrando, o un bebé. Eso es un ruido de recepción. Entonces también vamos a aprender cómo podemos nosotros tener un control absoluto de nuestro discurso para poder minimizar todos esos ruidos que están dentro de la comunicación y que nuestro mensaje sea 100% efectivo para la gente a la que queremos llegar. Oye, Diego. Justamente, Diego, si algo nos hemos dado cuenta es que tú no tienes problemas de comunicación. Eso es un hecho. Con soy que es argentino, ¿vimos? Pero hasta eso ya se te quitó un poco el acento, eso es una gran ventaja. Lo voy a neutralizar mi acento. ¿Ok? Ya, después de 30 años logré neutralizar mi acento. Ejo, no tanto, pero bueno, ni modo. Los damos aquí. Y bueno, ya aprendiste a hablar español, que es una ventaja. No es castellano. Ahí que dicen, oye, Diego, dime algo. Cualquiera pensaría que un cómico, un stand-up comedy, que su taller sería para cómicos o cómo hacer comedia. Ya dijimos que es importante, pero si algo saben hacer un stand-up comedy es hablar, platicar, contar experiencias. Y hoy todo mundo lo vamos a tener que hacer. Antes era muy fácil. Si trabajabas en tu cubículito, en tu oficina, terminabas tu trabajo, te parabas, se lo entregabas al jefe o a la secretaria del jefe, y el jefe podría ni siquiera hablar nunca contigo. No tenía que hablar más que de repente llamar y decirme, ¿qué dice? Ah, pues ahí lo dice, ¿no? Hoy, esto nos ha acercado a tener que hablar con la gente también y ser muy contidos porque no podemos hablar 40 horas con el mismo empleado y luego otras 40. O sea, nos volvemos. ¿Para quién es un taller como este? Para todos. Hoy un doctor, antes un doctor llegaba, te saludaba, sí, déjame revisar, le revisaba. Hoy tienes que hacerle ganarte la confianza de otra manera, platicar. Un abogado ni te diga. ¿Para quién es un taller como este, Diego? Mira, el taller está dirigido a todas las personas que tengan la inquietud y la necesidad de conocer técnicas reales de comunicación creativa para que podamos interactuar de manera ágil, natural, pero sobre todo efectiva para relacionarnos con otras personas. Desde presentaciones para clientes, solución de conflictos que pueden ser corporativos, sociales, familiares, que vivimos un montón, hasta el que tenga la inquietud de hacer un show de comedia. Tú me decías, esto justamente no está dirigido ni a cómicos, ni a profesionales del humor, esto está dirigido a cualquier persona, no importa la ocupación que tengan, justamente. Como dice en el flyer, que ojalá lo puedas compartir, el que te di, que dice, dirigido a abogados, arquitectos, dentistas, plomeros, electricistas, astronautas, porque no quiero que se condicionen a yo soy abogado y yo no voy a ser el oso aprendiendo a hacer chistes. No, no es hacer chistes, es saber hacer estructuras cómicas y estructuras con humor. O sea, justamente vemos eso, va a haber diagrama de comunicación, vamos a ver el pensamiento lateral, que es justamente todo el pensamiento que no es lógico, cómo aprender, todo eso se estudia y se practica como un ejercicio, como cuando vas al gimnasio y practicas un ejercicio que el primer día pudiste hacer dos lagartijas y después de tres meses terminaste haciendo 50, esto es lo mismo. O sea, el pensamiento lateral es una técnica que te saca lo que dicen out of the box, pensar afuera de la caja. Entonces vamos a aprender justamente todos esos tipos de humor, vamos a entender que estas estructuras van a lograr que lleguemos a nuestro objetivo final, que es poder comunicar el mensaje pero que haya un nivel de recordación importante. Entendamos que tenemos hoy por hoy una oferta tremenda de contenido de todos lados. A la hora que te pongas tienes Instagram Live, Facebook Live, todo Live, todo el tiempo. Entonces es muy importante que nuestro mensaje se pueda diferenciar de todo el resto justamente. Y también vamos lo que tú dijiste, vamos a aprender a enfrentarnos a la audiencia y a perder el miedo de hablar en público. Tú sabes que dentro de los tres miedos más importantes que tiene el ser humano está el miedo a hablar en público. Está el miedo a la muerte, el miedo al dolor y el miedo a hablar en público. El miedo a la esposa El miedo a la esposa no está dentro de los primeros tres. Entonces, pero es muy importante justamente porque hay técnicas para enfrentarte a la gente. Hay personas que antes si van a tener que tener una exposición pública no duermen desde una semana antes. No logran dormir. No te digo una noche antes. Están sudando. Mira, Winston Churchill decía que él para hablar en público tenía una técnica que era imaginarse a toda la audiencia, que toda la audiencia tenía los calcetines rotos. Qué bueno que no dijiste la técnica de imaginarse a todos desnudos. No, no. Porque está la técnica también de imaginarse a todos desnudos y también está la técnica de pensar yo tengo el valor de estar acá arriba y ellos no. Están abajo. Y no por una cuestión de desmerecerlos sino por una cuestión de empoderarte a ti para entender que tienes el poder del micrófono, el poder de la atención de la gente y obviamente tú tienes que tener la responsabilidad de tener preparado tu presentación para que esté a la altura de lo que quieres lograr. Porque si te vas a subir a un escenario a improvisar y esto es algo que como los magos ningún comediante que ustedes conocen improvisa. El comediante tiene todo absolutamente estudiado hasta las pausas hasta las risas y sabemos todo hasta cuando nosotros mismos nos reímos de un chiste es una parte que nosotros sabemos que va a generar más risa y todo eso está totalmente ensayado nada está librado al azar porque ya hay demasiadas variables que pueden salir mal que se te corte la luz que se te vaya el audio que se te caiga algo que una persona del público empiece a discutir con su pareja o con otro y tú tengas que de alguna manera interactuar nosotros no podemos controlar lo que le va a pasar a nuestro receptor pero sí tenemos que tener bajo control todas las variables de lo que nos puede suceder a nosotros esa es nuestra responsabilidad oye Diego para que nos comentes rápidamente tenemos en pantalla lo que es justamente me encontré por ahí tu publicidad que me la mandaste que me llegó por algún whatsapp como nos llega hoy nos llamó la atención porque hasta ni pareces tú en la foto tú sabes que en las fotos tenemos ciertos truquitos de photoshop para que nos hagan un poquito más agradables exacto exageré con el truquito me parece bueno eso de tomar una foto de cuando eras joven está bien oye dice que es para profesionales estudiantes pero la parte que me llamó la atención son seis sesiones de dos horas o sea es un taller robusto es un buen rato de estar aprendiendo o sea no es ay te voy a dar una conferencia de dos horitas o de una hora y ya aprendiste y todo o sea son seis horas dos horas que gasteis sesiones de dos horas por varias semanas supongo ¿cómo funciona el taller? porque si es una buena capacitación es un taller intensivo son dos días a la semana dos horas por día que se van volando realmente los grupos máximo de gente son de 15 personas porque la idea es que sea muy ágil y también que sea participativo para que los conceptos entendamos que quedan realmente bien grabados es todo un taller donde está la parte teórica y también la parte práctica vamos a ver un montón de ejemplos vamos a ver un montón de videos también donde graficamos lo que queremos transmitir y y es así arrancamos el 14 de julio quiero decirte el primer grupo ya se llenó fue fantástico arranqué la convocatoria el día de ayer se llenó el primer grupo pero vamos a abrir dos grupos más cosa que me tiene muy contento así que son durante tres semanas dos veces por semana dos horas por día justamente diferentes horarios para cada grupo me de imaginar sí sí son dos horas en total y son diferentes horarios y el primer grupo que sacamos era acá lo tengo anotado empezaba empieza el 14 de julio a las 5 de la tarde ese grupo se llenó pero ya estoy abriendo dos grupos más así que con eso vamos a estar trabajando perfecto ahora dime algo yo sé que tiene mucho éxito pero me de imaginar que no es un taller gratuito sino que tiene su costo pero que seguramente hoy por ser gente de diario judío les vamos a sacar le vamos a comprometer a diego primero a que nos dé un descuento para todo el mundo ya para todos los que sean lectores visitantes de diario judío no nada más por eso sino bueno ir a aguantar dos horas alguien hablando como argentino merece un descuento diario totalmente totalmente mira lo que vamos a hacer es lo siguiente originalmente el taller tenía un costo de 4 mil pesos por las 12 horas pusimos un precio de introducción antes del 13 de julio de 2 mil 500 pesos mira te lo voy a mostrar si puedes ponme a mí en pantallita para que veas que no te estoy mintiendo acá te lo estoy mostrando mira ahí están los costos no son 2 mil 500 no exageres 2 mil 499 ese me lo dijo el director de marketing que nunca entendí me dice no pongas 2 mil 500 pon 2, 4 me molesta mucho a mí cuando me ponen 99 centavos 99 centavos es un dólar pero bueno ese era el costo 2 mil 499 lo que te propongo es lo siguiente Isaac para las personas que se anoten a través de radio judío de diario perdón de diario judío los dejamos a 2 mil pesos te parece wow magnífico perfecto es una buena fusión bueno para que suene mejor 1999 con 99 centavos menos de 2 mil pero lo cerramos en 2 mil está bien si no le regresamos el centavo no tenemos problema exacto oye me suena muy atractivo vamos a ponerle alguna cosa así que bueno para nuestros lectores visitantes que lo vean ahora les dejo si no van a aprender nada por lo menos van a tener un show de 2 horas cada 2 cada 3 días o algo con Diego se van a reír se van a divertir ojo ir a cualquier show les cuesta más lana les cuesta más dinero aquí son 2 horas 4 horas a la semana 2 sesiones de chistes de humor de aprendizaje de técnica para poder presentarse que les va a servir a todo mundo entonces ni siquiera lo vean como como un curso véanlo también aprovechar esto si van a ver a Diego en el teatro y todo les va a salir más caro entonces aprovechen úsenlo 2 mil pesos ahora sí por 6 sesiones mejor no hago cuentas porque las matemáticas no se nos dan pero vale la pena y además el chiste es que la gente lo esté conociendo no se van a arrepentir oye Diego algo que seguramente la gente se tiene que comprometer a un mismo horario durante 3 semanas ¿verdad? y la idea y sí la idea justamente para que el taller funcione es la constancia eventualmente como ya vamos a armar en total 3 grupos si alguien a la segunda clase me dice no puedo a las 5 pero puedo estar en las 2 de la tarde justamente estas plataformas nos dan esa posibilidad entonces voy a tratar de que casi todos los talleres vayan de la mano a veces esto se complica porque tengo talleres donde hay muchos profesionales de comunicación como este por ejemplo que se llenó donde tengo mucha gente que trabaja en agencias de publicidad en marketing entonces a veces entramos como temas más específicos o nos enredamos más tiempo con alguna técnica específica pero trato en términos generales de que todos los talleres vayan avanzando de manera paralela y equitativa entonces si eventualmente a alguno se le complica podemos ahí hacer la excepción obviamente para que no pierda para que no pierda ese día el chiste es que todos salgan aprovechándolo al máximo que puedan tener todas las clases y mira como tú dijiste y te agradezco si en mis shows se ríen acá también nos vamos a reír mucho lo vamos a disfrutar pero lo más importante es que se van a ir con muchas herramientas de comunicación para su cotidiano sea cual sea su ocupación créanme van a sumar muchísimo con todos estos temas oiga importante que lo que dijiste es taller no es un curso no es unas pláticas nada más es un taller interactivo donde la gente va a aprender va a participar también porque lo comentaste y se va a llevar esas herramientas o sea no voy a decir voy a ir a una conferencia de dos horas cada día sino ir a aprender e interactuar y por eso son dos horas para que la gente pueda participar preguntar y supongo que además les dejas tarea y todo para que sea más un taller donde además lo apliques lo que estás aprendiendo me de imaginar nada más no voy a poner a contarte un chiste ahí no 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 de eso se trata justamente ahora yo me tuve que explayar mucho porque bueno tengo este tiempo para tratar de manera concisa porque sé que hablo muchísimo explicar todo lo que es así pero la realidad es que en el taller sí es muy muy interactivo y vamos jugando con cuestiones específicas en más en el momento que hablamos de técnicas de humor y tipos diferentes de humor ponemos ejemplo trabajamos en ese ejemplo volvemos a poner ejemplo trabajamos porque lo importante es que yo me dé cuenta y ustedes se den cuenta que todas las ideas que estamos exponiendo de manera teórica quedan afianzadas para que después las podamos poner en práctica en la cotidianeidad oye Diego te voy a comprometer a unas cuantas cositas más ya para terminar todo esto la primera es comprometer a la gente que se meta al taller la segunda es comprometer a Diego vamos a estar teniendo con él algunas otras sesiones de humor de todo esto para que la gente lo conozca y la tercera vamos a tener también algunas sesiones de técnicas lo vamos a comprometer a que algunos de esos consejos que da en los talleres ahora si brevemente nos los dé nos diga dos tres puntos importantes de algunos consejos y la cuarta es vamos a ver la manera y ya se lo estaremos comentando a todo mundo para que alguien se gane una participación en alguno de estos talleres de forma totalmente gratuita cortesía de entre Diario Judío y Diego Fangers o este fin bla 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 son tres ahí estamos entonces Diego y ahí estoy con cualquier con esto totalmente totalmente primero me encuentran bueno en Instagram estoy como arroba fin bla 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 fin es f a i n bla 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 y en y en Facebook también estoy como Diego fin bla 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 también me encuentran ahí para comunicarnos y me pueden hablar directamente por whatsapp al 55 54 55 471 y ahí todos los informes lo que necesiten les voy enviando y ya para que animarse viste que hay como una hay una presión tremendo con esta pandemia de que todo el mundo lo que habíamos hablado antes como que hay gente que dice no a partir de la pandemia ya hablo cinco idiomas diferentes hablo ruso alemán japonés inglés y uno a veces lo presiona eso como diciendo ¿qué está pasando? ¿por qué todo el mundo está aprovechando la pandemia? no es aprovecharlo es un momento donde tenemos justamente la posibilidad de utilizar estas herramientas virtuales y poder hacernos de un conocimiento que antes no teníamos y que nos va a servir mucho para la vida cotidiana pues Diego muchísimas gracias fue un placer fue un gusto aprendimos nos divertimos un ratito este conocimos tu taller y espero que mucha gente se meta se inscriba participe porque las va a servir más que a ti les va a servir a todo mundo a participar y a entender esas técnicas que van a ser vitales hoy en día en la comunicación tanto en la oficina en la casa o en cualquier en este nuevo mundo de negocios y de interacción sumeanda ¿no? totalmente totalmente Isaac y te agradezco muchísimo el espacio y nada y te espero en el curso que también lo vas a disfrutar mucho gracias gracias ¿Eh?